Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Como lo prometido es deuda, os estoy preparando unos planos en pdf para que podamos mecanizar las piezas de la CNC de una forma más manual. Los diseños tienen pequeñas diferencias con los que ya habíamos visto hasta ahora, ya que les he quitado esquinas redondeadas o detallitos para que nos sea más fácil a la hora de meter la mano a la pieza. Sobre todo esto está pensado para que quien quiera lo pueda mecanizar en aluminio, aunque no es obligatorio ya que este proceso lo podemos seguir para hacerlo en madera o en cualquier otro material. Y bueno, os voy a contar un poquito el proceso que sigo yo para hacer este tipo de piezas a mano. Quedaros tranquilos que en cuanto al montaje no hay ninguna diferencia, es decir, quitando un poquito el eje X que al final del vídeo os contaré más cositas, la CNC se monta exactamente de la misma manera, ya sea con piezas impresas o con piezas mecanizadas a mano. Y una última cosa antes de empezar. Seguramente mientras os enseño el proceso veréis que yo utilizo algún tipo de herramienta que no todo el mundo tiene en casa, pero bueno, en la medida de lo posible intentaré daros alternativas. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que este proceso requiere de mucha mucha paciencia y mucha precisión. Y dicho esto, ¡empezamos! Bueno, pues vamos a ver este pequeño ejemplo que es una pieza pequeña y que tiene pocos orificios y así me será más sencillo hacer un vídeo de ello. Bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos lo que sería el carro del eje Z, lo que va a subir arriba y abajo. Tenemos en este plano, tenemos las medidas exteriores, así como los orificios marcados y sus centros. Muy importante. Las distancias que hay entre orificios no nos van a servir, por lo que os voy a contar ahora mismo. Lo que vamos a hacer con esto no es pasar estas medidas a mano a una pieza, sino que lo que vamos a hacer es imprimir este PDF en una especie de folio adhesivo o lo podemos imprimir en papel normal y luego pegarlo con algún tipo de adhesivo. Es decir, que lo que vamos a hacer es una pegatina que vamos a pegar en la pieza a mecanizar y partiremos del dibujo que acabamos de pegar para mecanizarla. Bueno, deciros que este proceso de pegado, siempre y cuando tengamos unos planos, lo podemos seguir exactamente igual. No hace falta que sea para una CNC, puede ser para cualquier cosa. ¿Qué más cosas? A la hora de imprimir tenemos que tener claro una cosa. Vamos a darle aquí a imprimir. Bien, tenemos que asegurarnos de que tenemos marcada esta casilla de tamaño real, ya que si le damos a ajustar o cualquier otra opción, lo que nos va a hacer es deformar un poco la pieza y las medidas que nos van a salir no van a ser reales. Y bueno, como os digo, vamos a imprimirlo a tamaño real y vamos a la mesa de trabajo. Bueno, pues ya lo tenemos impreso y la idea es pegar este recuadrito sobre el aluminio o sobre el material que vayamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es con un cúter y con ayuda de una regla vamos a colocar todo el perímetro. Hacerlo despacio, colocando la regla bien recta, nada de cortes torcidos, paciencia, medir y colocar las veces que haga falta para no deformar la forma final de la pieza. Nada, vamos a ello. Y ya lo tenemos aquí cortado. A ver si enfoca la cámara. Ahí. Y ya lo tenemos más o menos del mismo tamaño. Luego ya os comentaré que el reborde exterior quizás nos pueda quedar un poco más impreciso, pero bueno, os lo comento después. Ahora vamos a pegarlo en la pieza que vayamos a mecanizar. Bueno, pues una vez lo tenemos recortado, vamos a pegarlo sobre nuestra pieza de aluminio. Si antes os decía que debíamos ser precisos cortando, pegando no debemos serlo menos, pero bueno, aquí tenemos algunos matices. Lo primero es intentar colocar la pegatina donde luego nos vaya a ser más fácil o que vayamos a trabajar menos. Es decir, si yo la pego aquí en medio, pues voy a tener que cortar por derecha, izquierda, arriba y abajo. Entonces lo mejor es ajustarlo lo más posible a una esquina para que solo tengamos que hacer dos cortes. En cuanto a la precisión y lo que os comentaba un poquito antes, la precisión debemos tenerla en los orificios, ¿vale? No pasaría nada si nosotros a la hora de pegar ahora aquí en la esquinita se nos va un milímetro, pues bueno, no pasaría nada, ya que digamos que el contorno exterior no es necesario que seamos tan precisos. Eso sí, la pieza se nos va a quedar un poco descuadrada, pero bueno, funcionalmente funcionaría, valga la redundancia. Por ejemplo, tampoco hay que pasarse porque si yo lo ajusto muy bien de la esquina y digo, bueno, pues este corte me lo puede agarrar. Pues hombre, aquí ya no, porque aquí ya tenemos casi un centímetro, por ejemplo, y aquí podemos, a lo mejor, cuando montemos la pieza después en la máquina, puede golpear con algo o activar, en este caso activaría antes el final de carrera, que es algo que no queremos. Por lo tanto, lo que os digo, en el contorno exterior podemos ser un poquito más imprecisos, pero no nos pasemos. Entonces, bueno, como para pegarlo tengo que arrimar mucho aquí la cabezota y seguro que no me queréis ver la calva, pues bueno, voy a pegarlo y vamos con el siguiente paso. Bueno, pues ya lo tenemos aquí pegadito, como veis, bien ajustado al borde, aunque no os voy a engañar, he tenido que volver a imprimirlo, volver a cortarlo, porque la primera la había pegado de manera horrible. Y bueno, ahora sí que tenemos que sacar toda la precisión que llevemos en nuestras venas, porque vamos a marcar los agujeros. Debemos hacer primero una marca en cada centro del orificio, para que después, al taladrar, la broca no se mueva y taladre donde no es. Y bueno, aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es usar un marcador como este, que básicamente lo que haces es marcar en el lugar correcto, aprietas y pega un golpe mediante muelles de que dejará la marca. Perdón, este no es de muy buena calidad y la verdad es que no he conseguido mucha precisión, así que de momento lo vamos a descartar. Otra opción que tenemos, bastante más rudimentaria, pero que es efectiva, es utilizar unos tornillos que tengan la punta muy afiladita. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues con esto vamos a ir marcando en los centros y cuando estemos seguros de que esté justo en el centro, le vamos a dar un golpe con el martillo y de esa manera nos quedará la marca. Ni qué decir tiene que aquí tenemos que ser extremadamente precisos. Marcar, marcar y marcar hasta que estéis completamente seguros de que está en el centro. Y no pegáis el golpe hasta que estéis completamente seguros. Así que nada, dicho esto, vamos a marcar. Bueno, pues ya los tenemos todos marcaditos. Os lo voy a arrimar, no sé si lo vais a ver, porque con el folio no se ve. Pero bueno, están todos, han quedado todos bastante, bastante afinados. Algunos se me ha ido una micra, pero la verdad es que en general han quedado bastante bien. Y nada, ahora vamos al proceso de taladrado. Bueno, pues una vez tenemos los orificios marcados, llegó la hora de taladrar. Aquí lo que necesitamos es que los taladros sean completamente verticales. Entonces, lo más sensato es usar un taladro de columna. Si no tenéis nada de esto, pues tendréis que sacar de vuestras manos pulso de cirujano para poder hacer los orificios lo más verticales posibles. O bien, intentar pedirle a un amigo o alguien que nos ayude a hacer este proceso. Y bueno, aunque sea con taladro de columna, debemos también ser muy precisos. Es decir, no vale ponernos aquí de cualquier manera. En este caso, las brocas para metal tienen una pequeña punta y lo que vamos a hacer es ir ajustando la pieza de manera que la marca que hemos hecho coincida con la puntita de la broca. Una vez que tenemos ya esto ajustado, agarramos bien, encendemos y ya podemos empezar a taladrar. Un apunte para el tema del taladro. Los orificios que llevan las tuercas excéntricas son de una medida un poco extraña, son de 7 con algo milímetros. Como así de manera fácil no he encontrado ninguna broca del tamaño exacto, lo que voy a hacer es usar una broca de 7 milímetros y luego de alguna manera intentaré agrandar el agujero hasta que los separadores excéntricos encajen perfectamente. Así que nada, vamos a taladrar para que veáis un poquito el proceso. Cada vez que cambiemos de taladro, o de orificio mejor dicho, repetimos el proceso. Limpiamos un poquito la zona para que las virutas no nos molesten y volvemos a repetir el proceso. Ajustamos la pieza hasta que pegue con el orificio, comprobamos que esté todo en su sitio, que esté en el centro. Tenéis si lo estáis viendo porque lo estoy tapando con la mano, ahí lo vais a ver un poquito mejor y volvemos a repetir el proceso. Encendemos. Y a ver si lo veis bien, que no estoy viendo la cámara, ahí. Bueno, como veis los orificios quedan bastante centraditos. Este se nos ha ido un pelín, no sé yo, luego se afectará, lo comprobaremos. Pero como veis, este ya nos ha quedado, a ver, que no enfoca... Este nos ha quedado bastante bien. Así que bueno, voy a hacer el resto de taladros y continuamos con el proceso. ¡Gracias! 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 Y... ¡Gracias! 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 Bueno, pues llegó la hora de cortar. haltar... Ya tengo aquí la pieza preparada para hacer los dos cortes, he tenía que cortar el trozo este grande primero. bueno para la hora de cortar no hay secretos cortes lo más rectos posibles para hacerlo yo tengo esta sierra que es más o menos como una sierra de calar pero que viene con una mesa y viene la cuchilla así invertida entiendo que algo como esto no lo tiene todo el mundo en casa entonces lo que tenemos que hacer es hacer los cortes lo más rectos posibles ayudarlos de una guía como ésta y unas presillas como éstas por ejemplo para hacerlo con la sierra de calar normal o intentar buscar algún tutorial que hay muchos y muy buenos sobre hacer cortes rectos con una caladora como os dije antes el corte exterior de la pieza exterior no tiene que ser extremadamente preciso pero no nos pasemos como dije antes yo ahora mismo esta pieza no la puedo colocar así porque me pegaría por la derecha me pegaría por la izquierda sería un desastre entonces pero bueno si nos sobra un milímetro pues tampoco hay que volvernos locos va a funcionar igual donde hemos tenido que dar el do de pecho vuelvo a repetir es al hacer los orificios que a ver si aprovecho y os lo enseño así un poquito que han quedado bastante bien pues nada vamos a cortar y os sigo contando bueno pues ya tenemos una parte cortadita nos ha quedado bastante bien la pieza iría así para recordar un poquito lo que os comentaba antes diría si éste subiría si el calcita viniera para acá haría así como os digo podemos ser un poco más imprecisos en el contorno exterior pero por ejemplo si yo digo todo esto pues a la hora de subir voy a tener al final menos recorrido en el eje z que a lo mejor un milímetro no nos preocupa tanto pero todo esto sí así que bueno continúo cortando y continuamos con el vídeo bueno pues ya tenemos aquí nuestra pieza completamente mecanizada ha quedado bastante bien el resultado final lo veremos una vez esté montada si realmente hemos hecho bien los orificios y tal como os he dicho antes no os quiero engañar el tema de los agujeros he tenido que repetirlo dos veces porque uno de ellos se me había desplazado muchísimo y ha habido que repetir toda la pieza con esto quiero decir que tengáis paciencia es decir que si os sale mal no desesperéis empezar de nuevo y listo y bueno por último para terminar el mecanizado de la pieza si queremos podemos pasar la pieza por una lija para quitarle las esquinas puntiagudas o los bordes aunque bueno las lijas las cargas de verdad brico geek y bueno nada simplemente ya lo hemos terminado vamos a voy a montarla en el carro que lo tengo por aquí lo tengo por aquí desmontado para colocarle esta pieza ahora bueno pues ya tenemos aquí nuestra pieza montada evidentemente es bastante más rígida que hecha en pelea aunque tengo que reconocer que ésta no la tenía hecha en pelea sino que hice una prueba en pvc de 6 milímetros que recordar que era ésta y bueno pasa un poquito como el pelea es muy rígido pero se dobla se acaba doblando bueno un punto más importante quizás que la propia pletina el aluminio sea usar separadores correctos una de las cosas donan en las que fui demasiado optimista con el tema de del plástico de imprimirlas en 3d fue en el tema de los separadores sobre todo en los excéntricos que son bastante débiles tienden a doblarse y tienden a partirse con cierta facilidad así que es bastante mejor usar separadores metálicos en esta ocasión he usado también dos de nylon para llegar a la distancia e ir ajustando la distancia con arandelas sobre todo mejor arandelas de precisión en este otro lado pues como no tenía ahora mismo no tenía nada para montarlo he seguido montando los dos de plástico aunque aquí nos va a afectar un poquito menos y bueno qué más contaros la otra pieza que hice en aluminio aquí está el carro montado y aquí no sé si lo vais a ver pero para que veáis lo importante que es la precisión aquí como veis justo en este lado no están completamente alineadas las ruedas da igual cómo coloquemos los separadores excéntricos que nunca van a estar alineadas esto nos habría venido bien hacerlo completamente ya no porque para darle incluso más rigidez a estas dos piezas sería haber puesto un tornillo de extremo a extremo que pasara justo por en medio de esa manera tendríamos una rigidez extra bueno también quería aprovechar para contaros un poquito cómo hice estas piezas el proceso que seguí para hacer estas piezas exactamente el mismo que hemos seguido para hacer esto el montaje como os decía al principio del vídeo es exactamente igual con la diferencia que aparte de los agujeros que necesitamos pues para las ruedas las poleas etcétera le hice otros cuatro orificios para juntar las dos piezas mediante un separador estos son tornillos m6 vale para que le diera así más fuerza aparte esto viene bien porque ya mediante arandelas también podemos intentar agrandar o achicar la distancia en función de lo que necesitemos y bueno como habéis visto mecanizar de esta manera el aluminio o el aluminio o lo que queramos porque ya os he dicho que da igual lo que queramos mecanizar siempre y cuando tengamos unos planos con nuestros centros marcados vamos a poder hacerlo a mano pero hay que ser muy precisos debemos tener mucha paciencia para hacerlo no es complicado pero hay que tener mucha paciencia y por último comentaros que a lo mejor hay orificios en este caso que ya veis que mecanizar esto que son cortes y taladros no es complicado pero hay orificios como por ejemplo puede ser este el del motor que no tengamos la herramienta para hacer un agujero tan grande o que no sea muy complicado pues bueno tampoco hay que volverse muy loco en esta ocasión que es lo que he hecho hacer un orificio lo suficientemente grande para que entre lo que es el eje del motor y no tengo aquí un motor ahora mismo pero meteríamos el eje del motor por aquí y atornillamos la polea y listo no habría que complicarse en la vida y con esto ya tenemos una idea para que os podéis hacer vuestras cncs o que podáis mejorar la frt cnc y bueno antes de despedirme quería agradecer a álvaro de maker gal que nos enviara los perfiles para realizar la frt cnc sin ti álvaro esto no habría sido posible también quiero agradecer a todo el grupo de telegram de brico geek y a oscar en particular que me han ayudado con sus consejos y me han aguantado en mis momentos más que jicas también darle las gracias a maigo que nos envió alguna piecilla para esta máquina y sobre todo daros las gracias a vosotros por estar ahí aguantándome todos los viernes así que de todo corazón gracias y nada más dale un like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal si no quieres perderte nada sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós